No se imaginan de que cosas hablamos, están en nuestro sitio especial Conversa de moda, chicos, música y vacaciones Sueños que se vuelven, canciones jugando Secretos entre melodías, con esa amiga siempre imaginar Un mundo mágico y feas, hablamos de todo, siempre falta más Planeta de las chicas exclusividad, la clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas exclusividad, la clave son las risas, código amistad Aquí el tiempo se nos pasa volando, todo es importante y vital Conversar, entre nosotras no hay detalles pequeños Nada se nos puede escapar de las manos